¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hablemos de IA conmigo, Juan Carlos Mendizábal. Y hoy vamos a hablar de AI Apple Intelligence. Bueno, así le llaman ellos. ¿Qué sucede? Que hace unos cuantos días hicieron su evento anual para mostrar el nuevo iPhone, el nuevo watch, el nuevo teléfono, el nuevo reloj también, ¿no? Y diferentes cosas más en un evento de un video de una hora y tanto. Extrañamos pues esos eventos donde estaba nuestro querido Steve Jobs frente a todos y lo hacía en vivo. Bueno, ahora es un video que preparan anualmente. La pandemia transformó esto y bueno, se ha quedado con las diferentes empresas de tecnología haciéndolo todo desde un video preparado. A veces era simpático ver cómo fallaban en vivo o cómo funcionaba en vivo, ¿no? Por otro lado. Google lo sigue haciendo. Ahora, vamos a ver el video. Vamos a ver qué les parece. Vamos a reaccionar en vivo. Pausaré algunas cositas para comentarlas y más para adelante. Voy a compartirles el video. Ahora, les comento. Este video es un video de Diverge, que es una página que habla de tecnología. Y hacen ellos un resumido de esta hora y tanto, que era el evento del video, en aproximadamente unos 16 minutos. Entonces, he tomado un clip de esa parte para conversarlo. No muy largo, no vamos a poner todo el evento, sería una locura. Y lo vamos comentando. Antes que comencemos con Apple Intelligence, les he puesto los subtítulos a español más grandes que antes. Para aquellos que quieran saber cómo habilitar subtítulos de cualquier idioma, porque esto lo hace automáticamente la IA de Google, se van acá a la parte de abajo. Probablemente no se ve muy bien, pero hay un iconito que dice subtítulos. Luego hay otro que es la perilla esta de configuración. Le dan clic, y ahí van a darse cuenta que pueden cambiar los subtítulos. Están desactivados usualmente. Y se ponen a traducir automáticamente. Y escogen el idioma que ustedes quieren. Usualmente está en inglés, pero lo pasan al español. Y de esa manera van a tener sus subtítulos. Si quieren cambiar cómo se ve, porque acá lo he puesto en amarillo con fondo negro realmente para que se note, ya que tengo un monitor un poco grande, pueden cambiar la configuración acá. Bastante sencillo, ¿no? Las fuentes, todo. Eso no tiene nada que ver con el video, pero hay un pequeño tip que les pueda servir para comenzar a ver información en otros idiomas que le pueda servir a ustedes, ¿no? Y seguimos. Apple Inteligencia. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué significa? Que puede entender el lenguaje. NLP, es decir, recibe instrucciones en lenguaje natural y a partir de ello, ¿qué hace? Acciones. Es algo muy interesante. Es un proyecto que estamos trabajando muy fuertemente también en la empresa. Es como a través del lenguaje natural, la IA toma una decisión de usar una herramienta, tomar una acción. Se le entrena y a partir de eso, escoge y usa la acción que luego tiene impacto, en este caso, en el dispositivo. Y también están generando imágenes, es decir, tienen un modelo de difusión interno. Interesante. Interesante. Bueno, entonces el tema de la privacidad es muy importante para Apple. Es decir, tenemos IA en el dispositivo, pero al mismo tiempo tiene un compliance de seguridad muy fuerte, pero también te permite tener acceso a más modelos que de otra manera no podrías acceder. Entonces es un híbrido. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto. Bueno, acá nos comienza a mostrar un demo de cómo lo están integrando en iOS. Pues, a ver, ¿qué sucede? Recordemos que iPhone es el líder en móviles a nivel mundial. Lo es. De repente hay más teléfonos Android, pero los que facturan más son los iPhone. Es más, lo dijo la vez pasada Mark Zuckerberg en una entrevista con Jensen Wang, de manera un poco resignada, ¿no? Que no pudieron realmente entrar al mundo móvil como realmente hubiesen querido y han tenido que restringirse a lo que Apple con su iStore les ha dicho. Por eso es que Meta se quiso meter en el mundo de realidad virtual, está metido todavía, ha sacado sus lentes, por eso ha sacado modelos de lenguaje natural, modelos de lenguaje grande, los LLMs, código abierto, quieren ser un partícipe de la industria y no quieren quedar rezagados como les pasó con el mundo móvil. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces, esto que hacemos con ChatGPT u otros modelos, otros LLMs, van a poder hacerlo también ahí mismo en el dispositivo. No tienes que irte a ChatGPT, oye, mándame este contexto, créame una invitación, automáticamente lo hace ahí, te lo va a generar. Y eso es genial, eso es genial. Bueno, ahí ha generado un emoji. Ahora, vamos a ver. Ah, eso es interesante. Aquí estamos aumentando la productividad. No soy un super fan de Apple, pero reconozco las innovaciones que están haciendo. Son pequeños detalles que tener resúmenes de tus conversaciones o de e-mails puede ser muy útil. Pónganse a pensar en ello. Entonces, también sucede lo mismo con notificaciones. Bueno, simpático, ¿no? Es decir, va a tener... Va a leer el contexto. Es decir, el universo de Siri va a ser el teléfono y va a entender lo que está sucediendo para que contextualmente uno pueda decirle oye, haz lo siguiente porque he recibido, por ejemplo, un mensaje con una buena canción. Oye, búscame esta canción y ponla. Genial, genial. Nuevamente, estamos yendo a esta idea útil práctica que entiende ideas y genera acciones. Cosa que estamos haciendo. Cosa que se está haciendo mucho en el mundo de la gentificación de servicios. Vamos a seguirlo viendo. ¿Ya ven? Montones de opciones. Acá están poniendo un montón de ejemplos con textos, ¿no? Y... Pero es lenguaje natural. Lenguaje natural. Hace un ratito les dije NLP, NLP, Natural Language Processing. Que es una de las partes en que trabaja muy fuertemente la IA la Inteligencia Artificial. Adding a set of photos to a specific album. You'll be able to simply say Send Erika the photos from Saturday's Barbecue and Siri will dig up the photos and send them right off. Bueno, interesante, ¿no? Envíale las fotos de la barbacoa a Sara. Esperemos que la IA coja correctamente las fotos. Nada más. No digo más. Apple Intelligence will be available as a free software update. The first set of features will be available in beta next month. ¡Ajá, ajá! Miren, ¿ah? Miren cómo es la IA generativa. No es 100% perfecta. Aún no. Estamos lejos de eso. Muy cercana. Es muy buena. Genera cosas impresionantes. Está revolucionando el mundo. Pero es la primera vez que yo veo que estamos en beta. Que Apple dice estamos en beta. Porque es así. Es un mundo beta pagado funcional pero beta. No es perfecto. Un poco como somos los humanos también, ¿no? Entonces este es el mundo en que nos movemos. Y Apple lo ha asumido. Probablemente también se haya demorado mucho en hacer muchas cosas. Sin embargo ahora está sacando en beta. Así que si Apple lo hace como por ejemplo ChatGPT sigue en beta. ya va a más de no sé cuántos años. visual inteligencia es just a click away with iPhone 16 new camera control just click and hold the camera control and point your iPhone with just a click boom your iPhone instantly pulls up restaurant hours ratings and quick options when you click a ver esto creo que ya lo tiene Google hace tiempo Google Lens no, bueno, bueno, bueno it launches the camera and once in the camera you don't need to adjust your grip to take a photo just click again the camera control can distinguish between a full click and a lighter press while you click to take a photo a lighter press reveals an all new clean preview that dissolves other UI elements helping you focus on framing the shot by sliding your finger on the camera control you can adjust controls like zoom iPhone 16 also has a phenomenal 48 megapixel main camera the main camera image pipeline can also fuse a super high resolution image with an image that's been optimized for light capture by grouping every 4 pixels into a larger picture iPhone 16 also has a new ultra wide camera now with autofocus the new ultra wide camera also enables macro photography so you can get really close to the subject and capture in breadth library into beautiful and useful collections like groups of your favorite people trips and so much more the photos app is now customizable so you can reorder collections and pin the ones you access frequently with clean up coming with apple intelligence you can easily remove distracting objects and photos even there we are working with the editing in real time with machine learning to edit objects like Photoshop I work a lot with Photoshop and in Photoshop you can replace elements in real time reflections and shadows iPhone 16 features so many exciting camera upgrades and that's iPhone 16 they well that's the iPhone 16 the 16 con el iOS 18 still start at just $799 for iPhone 16 and $899 for iPhone 16 plus let's talk about our pro models they're even larger at 6.3 inches on iPhone ok ok a ver vamos a ver poquito más grande que lo normal o sea el estándar es 6.3 iPhone 16 pro and 6.9 inches y 6.9 el pro max bueno miran el tamaño de sus manos a ver si les es práctico el grande un iPhone 16 pro max with larger displays pro motion with adaptive refresh rates up to 120 hertz always on for important information at a glance and amazing durability with our latest generation it's a 18 pro it's even faster and more efficient than a 18 18 pro also has a new 16 core neural engine that powers amazing on device performance for Apple intelligence es curioso hace muchos años Apple que viene haciendo continuas mejoras a nivel de imagen utilizaban machine learning pero a la hora de machine learning es una de las partes de inteligencia artificial ¿no? deep learning es más profundo y por ejemplo chat GPT es un modelo de deep learning ¿no? está dentro de el mundo de la inteligencia artificial pero antes Apple no no te hablaba de esta manera no te hablaba que tenía mejoras te hablaba de algoritmos pero no te hablaba de machine learning no te hablaba de inteligencia artificial no te hablaba de Apple intelligence se han dado cuenta que son palabras sexys hoy por hoy se tienen que usar y la industria lo está usando porque la verdad que diferencia productos que lo tienen y los que no lo tienen solamente para comentarles antes de continuar hay una herramienta en iPad llamada Procreate que sirve para dibujar para pintar está genial para artistas porque simula elementos de pintura ¿no? por ejemplo carboncillo si quiere usar témperas fresco etcétera tiene todos los tipos de 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 tipos de materiales para para pintar para dibujar es genial y el CEO ha dicho que no va a meter absolutamente nada de IA nada de IA el mundo está que se mueve hacia la IA el hijo nada de IA nuestra aplicación no va a tener nada de IA va a ser el recurso para que los artistas sigan trabajando de forma tradicional y bueno Twitter le ha dicho esto no va a envejecer muy bien vamos a ver qué pasa A18 Pro you can see the style applied during live preview a really cool update to voice memos coming later this year voice memos plays the guitar track through the iPhone speakers while simultaneously recording your voice when you're done voice memos uses advanced processing to isolate your new vocal recording and cancels the background music giving you a professional sounding recording without the need for headphones first we have new clear and silicone backseat bueno yo creo que dejamos acá la presentación de Apple es interesante nos hemos enfocado solamente en esta parte de Apple Interimates que sin embargo era uno de los puntos más fuertes habló bastante de los audífonos han hablado bastante también del del reloj el reloj tanto en su versión normal su versión Pro un poco más de lo mismo mejor 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 todos los años es mejor como siempre tienen mejoras durante muchos años pero las van acotando para que no se vayan gastando año a año no sacan todo en un solo año sino lo van aplazando continuamente porque así es esta industria bueno espero que les haya gustado me ha parecido interesante vamos a ver que tan atractivo es vamos a ver también la diferencia realmente cuando salgan las funcionalidades cuando se compare el iPhone 15 con el iPhone 16 la gran diferencia entre uno y otro en la Apple Intelli se supone que el on device o sea en el dispositivo va a generar una gran diferencia versus los que no lo tienen que son los del año anterior por mi lado el iPhone Pro se ve muy bonito tiene cosas de productividad que me interesan el tema de los resúmenes el tema de las fotos ahí sí más o menos la alta resolución también pero yo creo que por mi lado yo voy a esperar un añito más a ver cómo les va con la siguiente versión probablemente las cosas sean mucho más maduras y va a ser un año en IA Generativa y en sus chips también entonces por mi lado me voy por ahí y probablemente el siguiente año me pase al campamento Apple vamos a ver qué tal les va espero que les haya gustado el video y dejen su like suscríbanse y voy a estar buscando sacar más videos porque están saliendo montones de noticias en este caso íbamos por otra pero vino lo de Apple así que tenía que enfocar